Día 1 de alimentar a mi mascota gaviota para ganar su confianza. Qué sabroso. Dame más por favor. Delicioso. Oh qué bueno. Oh mir, me caigo. Divino. Nos vemos mañana amigo. Todavía tengo hambre y te odio. Día 2 de alimentar mi mascota gaviota para ganarme su confianza. Hora de proteína. Queremos una gaviota fuerte. Chef. Rápido perra. Más rápido por favor. Abriré la ventana más esta vez. Oh dios, es sabroso. Necesito más. Ya viene. Oh dios, mis alas tiemblan. Este es el mejor día, divino. Me pregunto si puedes comer aquí. Obvio si puedo. Perra. Sigo con hambre. Y mis pies están fríos. ¿Puedo entrar? No. Me matarías. Prueba esta hoja. ¿Qué pu... Es eso. Qué asco. ¿Quieres morir? Probemos engañándolo. Así es mejor perra. Espera, ¿qué había en eso? Te veo mañana amigo. Hazlo otra vez y te mato perra. Día 2 alimentando mi mascota gaviota. Ey perra, traje amigos hoy. Aliméntame o te mato. Esto me empieza a asustar. Intentemos con fruta. Eso es un banano triste. ¿Qué es eso? Dámelo con la mano perra. Oh no, banano resbaloso. Divino. Siento el potasio en mis rodillas. Más perra. La última. Oh dios, me caigo. Tienes que abrir la ventana más. Qué buen intento. Algún día entraré. Delicioso. Debes dormir con un ojo abierto perra. Te veo mañana amigo. Te mataré. Día 3 de alimentar a mi gaviota. Aperitivo rápido. Debes ser rico o te mato. No te preocupes, alguien te envió algo especial. Se ven divinos. Chef chef. Rápido por favor. Me empiezan a temblar los pies. Tienes que esperar. No quiero que te enfermes. No me importa perra. Se ven dorados y ricos. Tendremos una gaviota fuerte. Mejor los enfrío. No lo quiero quemar. Se ven bien. Chef. Abriendo un poco más hoy. Mala idea perra. Delicados y sabrosos. Oh no, casi me caigo del techo. Déjame entrar. Será más fácil. Todavía no confío. Casi me muerdes. Si quisiera ya lo hubiera hecho perra. Está rico. También tenemos hambre. Aliméntalos y será lo último que hagas. Nos vemos mañana amigo. Día 4 de alimentar a mi gaviota. Hey perra. Pez ahumado, que fino. Mucha proteína. Mi amigo será muy fuerte. Rápido, aliméntame perra. Chef chef. Oh no, esto es malo, está en la sala. No te preocupes, morirás pronto perra. Trajo otro amigo esta vez. Quiero macarrones con queso. Espero que la lluvia no ponga el techo resbaladizo. Si se cae me pondré triste. Oh mi eres resbaloso. Delicioso. Oh dios, ayuda. Haz algo donde me pueda parar perra. Haré lo que sea para ti. ¿Me dejas entrar? Cuando no me intentes matar. Nunca. Silencio. No ves que hablo con mi gaviota. Divino. Con la mano perra. ¿Puedes dejar de invitar amigos? No. Beso del chef. Bellísimo. Me siento fuerte. Puedo correr rápido. Más rápido que tu perra. Te veo mañana amigo. ¿Acaso dije que ya terminé? Que miedo. Día 5 de alimentar a mi mascota gaviota. Estuve esperando toda la noche viéndote dormir. Tenemos una golosina especial, un huevo escocés, delicioso. ¿Esas bolas son para mi? Si, pero nunca lo vuelvas a decir. Perdón, estoy emocionado por las bolas. Entiendo, soy igual a veces. No me afanes perra, el techo da miedo. Puedo oler las bolas. Ya vengo, debo partir las bolas. Y quitar las migajas. Queremos una gaviota sana. Es hora de las bolas perra. Empecemos con el huevo. Que increíble huevo. Es jugoso. Pruébalos juntos. Divino. Oh no, es un huevo resbaloso. Estoy triste. Rico. Esa perra robó mi huevo. No te preocupes, hay más. Bien. Estás tan fuerte, y estoy orgulloso de ti. Suficiente para dejarme entrar. Todavía no, me das miedo. Día 5 de alimentar mi mascota gaviota por su confianza. Me extrañaste perra. Mucho, probemos vegetales. ¿Qué cosa? Vegetales. No. No te asustes, son tenderstem. Tender mi culo. Pruébalo. Aléjate de mí con esa cosa. Pero es bueno para ti. No, dame otra cosa o salto del techo. Sé que necesita una gaviota triste. Proteína para fortalecer sus piernas. Mis ojos están acá perra. Perdón. Yum. Está rico. ¿Será que comes de la bandeja? Suelta la perra. Creí que podía confiar. Es venganza por el tenderstem. Divino. ¿Puedo comer de tu mano? Miremos. Wow, no me mordiste. Solo si no me vuelves a dar tenderstem. Hablo en serio perra. Día 6 de alimentar mi mascota gaviota. Muero de hambre perra. Hoy es un día especial. Hora de proteína. Odio este techo. Ya tengo un plan. No se ve seguro. Creo que puedes hacerlo. Oh no, ayuda, voy a morir. ¿Intentas matarme? Intenta otra vez, casi lo logras. No, hazlo mejor perra. Me pone triste que no le guste. Creo que es difícil enseñarle trucos. Puedo patearte el culo. ¿Te vas a comer eso? Quítate perra. O mir será mejor que dejes eso. No, divino. No te atrevas. Bueno, quédatelo. Bien. Me la comeré cuando termine. Valió la pena. Conseguiré una mejor tabla para después. Mañana nos vemos amigo. Adiós perra. Día 7 de alimentar a mi mascota gaviota. Ey perra. Tenemos mucha comida, pero nada rico para mi amigo. Garbanzos. No es suficiente. ¿Alguien dijo pollo? Deja de ser un caníbal. No. Un bocado rápido. Divino. Ya vuelvo. Por favor no quiebres la ventana. Vuelve rápido perra. Atuncito. Con piel y huesos. Obvio si. Hacia el rosado. El ama llegar al rosado. Salmón jugoso. Le daré el deluxe. Y estos para el postre. Esto es lo que más he gastado en una gaviota. Pero él es mi mejor amigo. ¿Por qué demoraste tanto perra? Es hora de comer. Vamos, eso hacia el rosado. Geet. Lo tengo, muy rosado. Camino en la luna perra. Sí. Di. Vino. Eso es todo por hoy, te ves un poco gordo. ¿Qué dijiste? Ven acá perra. Día 8 de alimentar a mi mascota gaviota. Empieza a cocinar perra. Ya mismo, salmón deluxe, mucha proteína. Será la gaviota más fuerte. Esto es carne jugosa. Se ve bien. Nunca creí que sería el chef de una gaviota. Pero no lo cambiaría por nada. Chef, chef. Azota la carne. Espera pacientemente. Qué buen chico. Cállate. Cocinado a la perfección. No olvidemos las especias de gaviota. Buen provecho. Ven acá. Aliméntame perra. Pruébalo. Sí. Increíble. Me siento fuerte. Hay mucho más. Escamoso y divino. Hace que mis plumas bailen. Yum. Perra. Este es mi techo. Me enorgullece verlo volar. Crece muy rápido. Muy fuerte. Muy poderoso. Adiós perra. Adiós amigo. Día 9 de alimentar a mi mascota gaviota. Nunca confiaré perra. Jamás dejaré de intentar. Atún rosado y huesudo. Esto lo llenará. Qué rosado. Parece que trajo a su amigo. Dame torfino. Nunca. Esto es para mi amigo. Sí. Húmedo y dulce. Toma otro. Oh no. Lo tengo. Divino. Prueba los huesos. Sí por favor. Oh Dios. Necesito más. Quedaron en mis dientes de gaviota. ¿Vas a compartir? No seas ridículo. Tengo mucha hambre. Me pregunto si lo atrapa. Si fallas te mato. Salado. Eres talentoso y tus piernas se ven fuertes. ¿Dónde está tu amigo? Me lo comí. Te toca perra. Día 10 de alimentar a mi mascota gaviota. Te extrañé amigo. Hora del postre. Con cuidado. ¿Huelo arroz divino? Cámara Pops del arroz. Apúrate por favor. Oh Dios. Esto no puede ser legal. Esto es fuego. Me alegra que te guste. Puedo comer esto todo el día. Divino. Listo. Ahora dame el resto. Eso es todo. Te estás engordando. Dilo otra vez y te corto. Me preocupan tus rodillas. Esto ayudará. Estoy feliz. Hey, cuidado con el dedo. Solo quería probar. Te ves fuerte. ¿Quieres luchar? Mejor mañana. Vamos gallina. Abre la ventana. Ayuda. Por los últimos 10 días he alimentado a mi mascota gaviota. Viene todos los días, pero está engordando. Peleemos perra. Kiwi. Es la hora saludable. ¿Qué diablos es esto? ¿Parezco vegano? Esto es jugoso. ¿Quieres más? Sí, por favor. Lo tengo. Sin sabor. Uva larga amarilla. ¿A dónde se fue? Estaba haciendo popo en una abuela. Qué bien. Yo también lo hago. No me gusta. Oh no. No me importa. Dame comida de verdad. ¿Más kiwi? Basura. Te daré algo mejor mañana. Háblale a mi culo de gaviota. Eres descarado. Vamos de compras para mi mascota gaviota. Compremos bocadillos. Pez completo. Es muy grande. No quiero ahogarlo. Eso dijo ella. Cállate pez. Escalope del rey para el rey. Kiper, Kiper, Kiper. Le encantará. ¿Has visto The Office? Déjame solo. ¿Es escalope del rey para mí? Obvio amigo, ven por él. Oh Dios. Pájaro torpe. Tíralo perra. Eres el jefe. Divino. ¿Puedo quedármela? No sé, la usarás en contra mía. Es un frisbee. No, la esconderé donde no la verás. Sé que está en la cama. No es seguro aquí. Día 13 de alimentar a mi mascota gaviota. Bien. Preparemos algo sabroso. Jiji. Qué emoción, me sudan las rodillas. Bocadillos de queso con pez. Cállate y dámelo perra. Lo partiré, no quiero lastimar tus labios. Ven con mamá. Mis alas son felices. Toma otro amigo. Vete, es mío. Prueba una carne pequeña. Qué pequeña, pero qué rica. Más por favor. Chico grande. Divino. Me dejas entrar, mis piernitas tienen frío. Intentemos, entra amigo. No creí que fuera a funcionar, soy tímido. Acabas de hacer popó en mi techo. No, este techo es mío. Ayuda. Día 14 de alimentar a mi mascota gaviota. Intentemos con bocadillos para gato. Wof, wof. Prefiero comerme el gato. Eres descarado. Párteme un pedacito. Déjame destaparlo. Masticable. 10 de 10. Me gusta el palo de gato. Parece que fumo. Me siento cool. Divino. Tírame uno. Bien. Eres talentoso y fuerte, estoy orgulloso. Somos un buen equipo. Te veo mañana. Tráeme un gato la próxima vez, o te mato. Día en la vida de una gaviota. Es hora de jugar a atrapar. Batea perra. Hoy tenemos un poco de pez. Estoy vibrando. Alístate. Lánzalo. Oh no. Perra. ¿Llamas eso un lanzamiento? Perdón amigo. Mejora, o no lo volverás a hacer. No te comas mis manos, hago lo que puedo. Buena atrapada. Oh, es divino. Vamos gaviota, vamos. Es regordete. Lo puedo tragar. Sí. Eso toca mi punto. Último. Tiene una parte dura. Solo está emocionado. Qué rico. Eso es todo. Dame más o te mato. Día 16 de alimentar a mi mascota gaviota. Hice algo malo. ¿Qué? No salgas. Es hora de los crocs. Espero que no haya tocado la basura. Parkour de crocs. Oh no, ¿por qué gaviota? Lo siento, pero no es culpa mía. Yo te di esto. Supo mejor la segunda vez. El ingrediente secreto fue el crimen. Cosas no son comestibles. Comestibles era divino. Me alegra que disfrutaste, pero mis crocs están tristes. Déjame entrar y no volverá a pasar. Todavía me das miedo. Te he alimentado. Eres más fuerte que yo. Si me prometes que no me vas a herir. No. ¿Incluso a cambio de pez? Lo pensaré. Prueba este. Oh Dios, hace girar mi cabeza. Y mis uñas tiemblan. Aléjate de la basura, por favor. Estaré en la del vecino. Guárdame un poco, también me gusta. No. Por las anteriores semanas he alimentado a mi gaviota y ya llegamos a medio millón de seguidores. Hagamos algo especial. Rápido perra. ¿Panqueques rosados? Sí. Ya los hago. Huevito. Con una mano. Un poco de agua blanca. Empiezo a sudar. Mojado. Como mis axilas. Huelen rico. Mira este truco. Deja de jugar con mi comida o te corto. Nunca lo volveré a hacer. Esto es un momento especial, estoy orgulloso, pide un deseo. Dominación del mundo. Oh no, como lo hizo, no abrí la ventana. Magnetos. Divino. Te veo mañana. No si me como tus ojos. Necesito mis gafas. Día 18 de alimentar a mi mascota gaviota. Muero de hambre. No te preocupes, quedan sobras de la torta de ayer. Rico. Te dije que no traigas amigos. Son mi grupito. Eres muy famoso. Soy el más famoso de acá perra. Sabroso. Entrégalo perra. Jit. Perdón amigo. Vamos perra. Mi habilidad es lo mejor. Muy cierto. Eso es divino. Me enorgullece que lo atrapes. Cállate y dame más. Carnita. Pequeña pero sabrosa. La última. Dame. Siento la proteína trabajar. Mi cuello crece. Estoy evolucionando. Nos vemos mañana. Te vas. Pones a mi cuello triste, muy triste. Solo vete a hacer popó en abuelas. Suena divino. Pero guarda unas para mí. Día 19 de alimentar a mi mascota gaviota. Aliméntame un bebé. No creo que tenga alguno. Jumbo para mi gaviota Jumbo. Mucha proteína. Dame Jumbo por favor. Enseguida. Estoy listo para el Jumbo. Jumbo saliendo. Bien. Jumbo sabroso. Esto parece una mala idea. Parece para hacer popó. Jit. Lleven Jumbo. Son para mí. Solo se vas por ellos. No mires. Soy tímido. Entiendo. Las ventanas dan miedo. Pero creo que puedes. Uy. Qué miedo. No te rindas. Uy. Jugoso. Es un Jumbo salado. Más. Divino. Me enorgullece que no hiciste popó en la ventana. Lo estoy guardando para tus zapatos. Por favor no. Ahí es donde lo hago yo. Día uno de intentar acariciar mi gaviota. Espero que no me muerda. Tengo mucha hambre. Pececito apestoso y atuncito con un poco de agua de nacimiento para hidratar esos pateadores. Esto es una comida de verdad. Mejor alisto esto y me aseguro que esté lleno. Sabroso. ¿Será que me deja? Aléjate perra. Traeré más pez. Oh Dios. Es húmedo. Mi lengua tiembla. Prueba esto. Tierno y divino. Dame langosta. Nunca. Oh mamá, qué resbaloso. Cuidado, me asustas. Cállate. Sí. Se cayó del techo y está muy lejos. Te lo perdiste perra. Pone a mi mano triste. También a mí, los dedos son sabrosos. Aléjate. Buen trabajo. Intentaremos mañana. Bueno. Día 2 de tratar de acariciar a mi gaviota. Ey perra. Le he dado comida casi un mes. Es hora de hacer contacto. Me comeré tu mano. Por favor no, tengo rico pez rosado. Y un lugar de aterrizaje para ti. Se ve muy bien. Prueba el rosado. Sí, rosado y dulce. Sabe como un regalo. Buena atrapada. Gracias pana. ¿Puedes saltar acá? Prefiero subir allá. Te ves como el rey de la ventana. Sí, más por favor. Sí rey. Divino. ¿Te puedo acariciar? No. Por favor. Dije que no. Tu mano apesta y me acabo de bañar. No te diré otra vez. Calma. Perra. Perdóname. Bueno. Bueno. Dejaré esto abierto unas horas y con el pez en el árbol por si quiere entrar. ¿Prometes no hacer popó en el televisor? No. Qué descarado. Dándole a mi gaviota un bocadillo mañanero. ¿Dijiste bocadillo? Un desayuno gusanudo. Los probaré. Oh dios. Qué rico. Haces un desastre. Callate. Divino. Ven después por langosta. Mis alas se están mojando. Día 23 de alimentar a mi mascota gaviota. Ha sido un buen chico, le daremos algo especial. Caviar de gaviota del 1899, con salmón. Qué emoción. Chef Chef. Bolas negras de pez. Duele a sudor, pero le gustará. Quiero probar las bolas. Toma jovencito. ¿Qué bolas? Su sabor es muy rico. Prueba otro. Mucho sabor el de las bolas. Este tiene extra. Ven con mamá. Dejaste caer tus bolas. Ups. Mis bolas. Divino. Te hace más fuerte cada día. Soy un papá orgulloso. Uy. ¿Qué quieres mañana? Bolas más grandes. Yo también. Día 24 de alimentar a mi mascota gaviota. No te preocupes, traeré comida. No encuentro la zona de gaviotas. Fila 7. Gracias perro. Bingo. Salvajes. Espero que sirva para mascotas. Tiene proteína, ojalá le guste. Tiene que ser rico. Uy. O te mato. Trato hecho. ¿Comes de mi mano? No, eso apesta. Y te odio. Pero estos gusanos son excelentes. Sabe mejor desde la mano. Buen intento perra. Mi mano está triste. Divino. ¿Me das más? Solo en mi mano. Esos dedos se ven ricos. Me mordió la piel. Déjame ver, tengo un doctorado. Fue suficiente, piensa en lo que hiciste. ¿Conseguiré poderes de gaviota? No, solo rabia. Bien. Día 25 de alimentar a mi mascota gaviota. Ayer alimentándolo, intentó comerme. Y me infectó con rabia. Ayer dormí por 21 horas, y me sudan las manos, y mis piernas no sirven. Au, pero el show debe continuar, mi amiguito me necesita. Perdón por la rabia, tenía hambre, y tus dedos parecen salchichas. Necesitaré protección, ojalá sirva con gaviotas. No sirven. Ey perra, hora de comer otro dedo. Le daré un poco antes, para asegurar. Terminé, déjame comer tu mano. Con cuidado. No. Oh dios, que buen chico. Divino. Puede que tenga rabia, pero mi gaviota confía en mí. Au. Perdón perra, creí que era una salchicha. Si se ven jugosos. Y algún día estarán en mí. No lo vuelvas a decir. Día 27 de alimentar a mi gaviota, hoy es un día especial, alguien le envió langosta. Rico. Espera amigo, ya voy por ella. Le llevo una lámpara. Esta es su favorita. Concentrémonos en el cangrejo largo hoy. No sé si está fría es por la rabia, pero estoy feliz de que esté feliz. 69. Qué descarado. Vuelve a la casa. Uy. Ahora hay que cocinarla, estas instrucciones están mal hechas. La meteré al microondas por 20 minutos, ojalá no explote. ¿Cuál es la demora chico langosta? Déjame me cambio a mi camisa de langosta. Se dañó el microondas pero está bien cocinada. No me toques. Cállate, estás muerto. Nunca hacemos dos partes, pero no hay tiempo. Ve la parte 2 si quieres verlo comer. Divino. Día 27 de alimentar a mi gaviota parte 2, le compré una langosta, dañé el microondas cocinándola, pero valió la pena, haría lo que fuera por mi amiguito. Necesito una granada. No. Por favor, son muy cool. No es no. Chef. Se ve jugoso. Cómelo. Es muy sabroso, me puso ciego. ¿Puedes atrapar? No necesito mis ojos para ver. Voy a acariciarlo. No, me comeré tus ojos. Uy. Prueba más. Más. Necesito más. La última. Divino. Ojalá fuera suficiente carne, tus rodillas están flacas. Flacas pero mortales. Día 28 de alimentar a mi mascota gaviota. Han pasado 3 días desde que me infectó con rabia. Mi cuerpo está débil y dormía hasta las 4 pm. Me ha mirado todo el día. Despierta perra. Mis jeans de dormir son muy pesados. Pero por lo menos tengo mis crocs. Hacen que el dolor se vaya. Ey perra. Qué rico. Lo quiero acariciar. Dale, mira qué pasa. Ahora desde la mano. Qué buen chico. Divino. Come más. No, no. Hay gusanos en mi bolsillo. Pero eso pasa cuando vives con una gaviota. Otro intento. Se comió el guante. Cuídate perra, la próxima será la mano entera. Día 29 de alimentar a mi mascota gaviota. Cállate y dame comida. Ya mismo, te traeré algo rico. ¿Manzana amarilla? ¿O una sandita? ¿Cactus? No, dame pez rosado. Buena elección. Oh Dios, hay guantes de gaviota por solo 69. Espero que me protejan. Ya no puedo más. 10 pares es suficiente. ¿Por qué tanta demora? ¿A dónde se fue? Estaba peleando con un gato. Eres como tu papa. Era práctica para pelear contigo. Ten piedad. Qué rico perra. Atrapa a este. Listo. Divino. Probemos los guantes. Te hacen ver gordo. No me hables así. Sabroso. No me mordió, ya casi lo puedo dejar entrar. Bien. Día 30 de alimentar a mi mascota gaviota. Mira mis plumas bailar. Bien hecho. Vamos a limpiar la ventana. Me gusta sucia, sucia y olorosa, hace mis piernas extra rosa. Si me dejas limpiarla te doy más langosta. Bueno. Gracias, no me ataques. No. Huele mal. Rápido por favor. Listo, está limpio, lo asusta su reflejo. ¿Quién diablos es ese? Atrapa. Uno grande. ¿Por qué gaviota? Yolo. Divino. Probemos algo nuevo. Muy bien. Mira tus ganancias. Todo gracias a ti amigo. Estoy orgulloso. Y quiero saber que aprenderás después. ¿Arquería? Te buscaré un arco. Día 31 de alimentar a mi gaviota. Ey perra. Mi rabia empeora, me mordió hace 6 días. Mi cuerpo está raro. Mis piernas fallan, pero funcionan. Cada día se ven más rosadas. Y siento algunas plumas. Y la cortada se infectó. Ah no es siracha. Por lo menos no me caí. Chau. Estoy débil, pero necesito darle comida. ¿Le doy salmón? Ayuda. No, atún grande y un red bull para la rabia. Rápido perra. Disfruta. Exquisito. Rosadita. Como tus piernas. Ojalá los míos fueran así. No podrías. Es cierto, dejaré las ventanas abiertas con un poco de pez, para ver si entra. Entrar. Suena divino. Rico. Día 32 de alimentar a mi mascota gaviota. Ey perra. No hay comida, solo queda kiwi. ¿Quieres? No. Solo prueba. Aleja eso de mí. Necesito proteína. Compremos algo. Pulpito. Ojalá esté fresco. Salmón barato, sí claro. Atuncito. Eso dolió. No me importa, mi gaviota estará feliz. Huevos. Pero hay que sobarlos. Barato. Ey amigo. Perra. Se lo quiero meter completo, pero se puede ahogar. Por favor. No. Qué fresco. Menos mal. Pulpo rico, me está mojando. No te preocupes, también me pasa. Es divino. Vete. Ensucias todo. Bueno, buscaré pulpas. Descarado. Día 33 de alimentar a mi gaviota mascota. ¿Cómo va la rabia? Me siento raro. Mejor cada día. Puedo mover mis piernas. Y mis sentidos están mejor. Significa que funciona. ¿Qué cosa? El veneno de gaviota. ¿La herida desapareció? ¿Qué significa? No te preocupes, dame comida. Ya mismo amigo. Rosadito. Podría comerlo de la bandeja, pero es mejor desde el plato. Me conoces muy bien. Obvio, compartimos ADN y conozco tus secretos. Estamos conectados para siempre. Suena divino. Muy divino. Carnita. Carnota. Carne dulce. Me pregunto qué poderes obtendré. Mis piernas están rosadas. Y siento las plumas salir. ¿Me enseñas a volar? Cuando estés listo. No puedo esperar. Dándole a mi gaviota un desayuno sabroso. ¿Son para mí? Obvio jovencito. Come. Wow. Hermoso. Exquisito. ¿Los hiciste tú? Sí, tengo gusanos. Yo igual. Mira esos pateadores, y mira sus shorts peludos. Los quiero comprar. En ebay. Eres tan sabio. Divino. Te veo después amigo. Día 34 de alimentar a mi mascota gaviota. Es un día difícil, espero que el viento no sea mucho. Rápido perra. Espera gaviota, compraré larvas amarillas, y palos de pez. Me gustan los palos. Yo igual. Míralos. Volví amigo, es hora del palo. Ya voy. Aterrizaje. Uy, dame un pedazo. Espera, les tengo que pegar para activar la proteína. Y quitar el papel, que flacido. Huele divino. Cuidado. Ayuda. Cállate. Palo jugoso. Que bien que te guste. Oh, prueba la larva. Rico. Está muy frío, quisiera que entraras. Eres bienvenido. Gracias, pero las abuelas no les cae popo por obra de magia. Me enorgulleces. Te veo luego. Adiós perra. Día 35 de alimentar a mi mascota gaviota. ¿Qué comeremos hoy? Miraré que hay. Atuncito o esta otra cosa. Atúneame perra. Qué buena elección, lo prepararé. Bien. Es muy mojado. Rápido, por favor. Tus modales mejoran. Cállate. Qué descarado. Jugoso. Atrapa amigo. Te falta un poco. Ups. Delicioso. Espera pacientemente. Te mataré. Mira esas rosaditas. Qué saludable. Agua, por favor. Le dejaré la coca. Oh, no. Basura. Por lo menos ahora puedes lavarte los pies. Y tomar un poquito. ¿A qué sabe? Divino. Día 36 de alimentar a mi mascota gaviota. Ey perra. Mira esas plumas de pecho. Vamos por comida. Ricas almejas para sus piernas rosaditas. Y un poco de salmonella. Estará tan feliz. Rápido. Uy. Aterrizaje. El olor es intoxicante. Y sabe mejor. Más. Oh no. Mi novia llegó temprano. No hagas popó en ella. Entonces necesitaré más comida. Qué tierno. Tus piernas están gruesas. ¿Envidia? Sí. Intentemos hacer que entre al sofá. Qué bien que llegaste. Puede ser mi escudo. Entra amigo. Tengo miedo. Es mucho para mí. Y mis piernas son pequeñas. Entiendo. No te preocupes. Intentaremos mañana. Divino. Día 38 de alimentar a mi mascota gaviota. ¿Quieres caballa? ¿Tienes que preguntar? La caballa se vino en mi teléfono. Me toca. Por favor no. Huele muy mal. Calma Steven. Come. Sí. Qué jugoso. Uy. Suenan sirenas. ¿Qué hiciste? Solo un incendio. Quemó nuestra casa. Se lo merecían. Se burlaron de mis plumas. También hizo popó en un bebé. Buen trabajo. Gracias amigo. Siempre. Es lo que hacen los amigos. Bien. Tengo jugo en mi manga. Deja de hacerlo. U. Debo irme. Los policías me buscan. Siempre hay tiempo para más. Divino. Adiós perra. Nos vemos mañana. Día 39 de alimentar a mi mascota gaviota. Ey perra. Hoy le introduciremos a mi amigo. Toma un poco y tíraselo con amor. No puede fallar. Eres muy bueno atrapando. Estoy orgulloso. Cállate. Grandote. Divino. Miremos si come de otra mano. Esa mano se ve sabrosa. Pero no confío. Eso veo. Estás en modo defensa. No confío en su cabello. Yo tampoco. Porque es tan azul. Pero no te preocupes. Mis manos son seguras. Por ahora. Pero me las comeré. Si manos quieres, manos tendrás. Una gaviota feliz es lo que importa. Somos un buen equipo. Le da sentido a mi vida. Adiós. Por los anteriores 40 días, he alimentado a mi gaviota para ganarme su confianza. Le di langosta y me dio rabia. Ayer leí un comentario que calentó mi corazón. ¿Corazón? ¿Lo comemos? No Steven, hablo de cuando estabas con una sola pierna. Estaba tan preocupado. Pero fue una broma. Todavía tienes a tus rosaditas. Rápido. Y ve al grano perra. Decía que los pájaros hacen eso cuando necesitan descansar. Y. Y también decía que lo hacen cuando están cómodos, seguros y en casa. Me hace sentir seguro. Y tu amistad es lo mejor que he tenido. Día 40 de alimentar a mi mascota gaviota. La idea de hacerlo entrar no funcionó. Estaba muy abajo, es muy tímido. Pero hoy tenemos otro plan, una estantería. Ojalá funcione. Eso espero. Chef chef. Uy. Salta jovencito. Esto puede funcionar. Tira un pedazo. Oh sí. M. Perfección. Ahora adentro, con un camino para ayudar. Tú eres el que necesita ayuda. No. Vamos amigo. Sabroso. Vas muy bien dulzura. No. No te preocupes. Más. Ya casi. Es un gran paso, mis piernas son pequeñas. Fuertes pero pequeñas, pensaré en algo. ¿Qué tal un balcón de ventana a ventana? Para que camine, coma y vea televisión. Suena divino. Podemos ver a Icarly. Día 41 de alimentar a mi mascota gaviota. Ey perra. ¿Quieres una película? Solo si es la era del hielo. Traeré la comida. Pez rosa para gaviota. Empieza la película. Qué emoción. Solo la hemos visto 11 veces. Porque es perfecta. Ya estoy llorando. Está bien, lloraremos juntos. Seré fuerte. Diego es descarado. Como tú Steven. Eso intento. La mejor comida. Ya viene lo triste. Esta parte siempre lo hace llorar. Es muy hermoso, no puedo ver. Nunca la ha visto completa, pero cuando termina vuelve por más comida. Rompe mi pequeño corazón. ¿Pueden decir lo que sea? Pero las gaviotas aman el cine. No puedo dejar de llorar. Día 42 de alimentar a mi mascota gaviota. He intentado trabajar pero él no me deja de mirar. Hambre. Estoy ocupado Steven. Listo. Que mira, encontró la tostada o los crocs. Hambre. No se va a ir hasta que le dé algo. Intentemos más fruta, gracias a Dios es vegana. Cogeré salmonella y púlpito. Qué colorido, espero que le guste. Usaré el tenedor, ojalá no lo robe. Dame. Sabe rico. Aprecio que te guste. Es refrescante. Y saludable. ¿Qué? ¿Tratas de matarme? Es bueno para ti. No. Por favor, serás fuerte. Es basura. Yo lo hubiera comido. Parece que me importa. La verdad no. Pero ya sabes usar tenedores. Divino. Día 43 de alimentar a mi mascota gaviota. ¿Dónde estará? No lo he visto hoy. Me preocupa mi amiguito. Nunca ha faltado un día. ¿Steven eres tú? No. No sabía lo que este pájaro significaba para mí. Sin él me siento vacío. Una abuela, apuesto a que haría popó si él estuviera aquí. Lo haría yo mismo. Pero estoy triste. Ey perra. ¿Por fin te viniste? Todavía no. ¿Y ahora? Dos veces. ¿Por qué llegaste tarde? Colonoscopia. ¿Algo serio? Fue recreacional. No preguntaré más. Su nombre era Glenn. Me alegra que hagas amigos. Día 43 de alimentar a mi mascota gaviota. Ey perra. Hoy ha sido un día de pereza, solo he practicado guitarra con los pies. Lo escribí yo. Pero es hora de comer, alguien le envió su favorito. ¿Es del rosadito? Si es amiguito, solo el rosado más rosado para ti. Cuidado con el rosado. Es jugoso. Es increíble. Eso veo, por tu meñique. Me sentía elegante. Mucha clase para un pajarito. Más por favor. Solo si haces el truco de la ventana. Listo. Qué talentoso. Wow amigo. Solo juego. Eres muy fuerte para jugar así. No seas tan gallina. Dame. Divino. Me tengo que ir, mis amigos me esperan. Creí que era tu amigo. No, eres mi amiguito. Y mereces algo rosado. Te veo mañana. Te extrañaré amigo. Hoy es un día emocionante. Llegó la mercancía de Steven. Se ve tan guapo. No puedo esperar a ponérmela. Encaja perfecto. Y es tan suave como los cachetes de Steven. ¿Qué cachetes? Todos. Qué descarado. Nos aseguramos de poner la cara en el pecho. Para que siempre esté cerca del corazón. Estos dos meses han sido divinos. Y amamos compartirlo con ustedes. Uy. ¿Quieres añadir algo? Gracias perras. Día 45 de alimentar a mi mascota gaviota. Hoy intentaremos con pez fresco, para ver si lo diferencia. Chefealo hombrecito. Mira ese culito. Recién depilado. Igual que su padre. Uy. Antes de comer, lavemos tus rosaditas. Listo para el pez más fresco de tu vida. Limpio y listo. Atrapa. La frescura es intensa, estoy temblando. Este pedazo es mejor. El sabor está en el tope. Espero la cabeza. El ojo fue exquisito. Último pedazo. Dame. Qué fresco, qué divino. Mi vida nunca será igual. ¿Te pintaste las uñas? Quería algo diferente. Yo también. Eso es triste. Solo quería encajar. Día 46 de alimentar a mi mascota gaviota. Perra. Las personas preguntan por mi rabia, han pasado 21 días, desde que mi vida cambió por completo. No puedo dormir. Y mis sueños dan miedo. Aunque puedo volar, y es genial. Pero mira, si subo mis jeans, mis piernas están completamente rosadas. Estoy feliz, siempre admiré sus rosaditas, y por fin tengo las mías, los sueños si se hacen realidad. Te hacen ver gordo. Solo espera. Y además de eso, no mucho ha cambiado, mi barba ya empezó a crecer. Aliméntame perra. Listo amigo. Uy. Uy. Huele rico. ¿Despertaste con ganas de morir? Era broma. Las bromas dan risa. Escuchemos una mejor. Cuéntanos. Tu cara. Qué buena. Día 47 de alimentar a mi mascota gaviota. Abre esta ventana ya. Ahora tráele comida a mamá. Intentemos con Ake. Rico. Chef, chef. Bonito y blandito. Muy blandito. Y divino. Me tiembla la lengua y mis piecitos. Cálmate jovencito. Solo me caliento para Glenn. Hola bebé. Solo somos amigos. Amigos especiales. Cállate. Solo me alegra que estés feliz. Me hace sentir especial. Vamos bebé. Planeé algo especial en el techo. Me tengo que ir amigo. Toma proteína, la necesitarás. Diviértanse. Este techo sudará. Limpien cuando terminen. Día 48 de alimentar a mi mascota gaviota. Ey perra. Hagamos un pequeño desayuno. Tomate con huevos y panqueques de pez. Oh dios, son muy pequeños. Aprísate perra. Dos minutos. Empezaré con los queques. ¿Queques? Que emoción. Los haré extra especial. Por favor. Atuncito, con una pierna de pez. Y H2O de gaviota para pasarlo. Se ve increíble. Uy. Dame perra. Vegetales primero. No sabe a nada. Hora del huevo. Rico huevo. Los puse yo. Sabe un fresco. Prueba el queque. Divino. Más tomate. No. Apestoso. Limpia el sabor. Es hora del postre. Atrapa. Rico. Plato limpio. Que sabroso. Me alegra que te gustara. Te veo mañana amigo. Adiós perra. Día 49 de alimentar a mi mascota gaviota. Perra. Algo especial llegó en el correo. ¿Qué será? Es la nueva mercancía. Oh Dios. Pájaro en casa. Encaja perfecto, suave y húmedo. Uy. ¿Tienes una para mí? Perdón. Solo hay de humanos. Es discriminación. Lo sé. Y me hace triste. Pero Atuncito, alivia el dolor. Muy cierto. ¿Cómo está? Divino. Te lo ganaste. Has sido un buen chico. Ya quiero hacer tu balcón. Para ver tus rosaditas caminar adentro. Podemos ver tu séptima película favorita. Fabuloso. Quiero a mi pájaro en casa. Ya quiero que seamos compañeros. Te veo mañana. Adiós Rumi. Día 50 de alimentar a mi mascota gaviota. Ey perra. Esta semana ha sido caótica. Y la casa empieza a oler maluco. Es hora de limpiar la ventana. No la limpiés demasiado. Me gusta sucia. Amigo. Lo sé. Te vi más temprano. ¿Qué tan temprano? En la hora de pichar. Tu y Glenn en un techo desconocido. Como unos pollos. Estaba practicando jiu-jitsu. Nunca es tan ruidoso. Apuesto a que no. Descarado. Correte. Dale espacio a mama. Dame. Perra. Aléjate. Creo que huele el salmón. Tíralo. Divino. Ahora déjame limpiar. Dame la toalla. Es vieja y apestosa. La necesito para jiu-jitsu. Nunca la obtendrás. Toalla. Y dices ser amigo. Los amigos no comparten toalla. Difícil de creer. Por los anteriores 50 días he alimentado a mi mascota gaviota. Perra. He gastado muchos dólares en él. Pero lo único que he conseguido es rabia. Y no ha entrado a la casa. Pero hoy las cosas cambiarán. ¿Qué construyes perra? Tu tiquete a entrar. Wow. Está completo y firme como una montaña. Ahora hay que hacer que entre. Uy. La ventana no. Ayuda por favor. Uy. Tú puedes amigo. Lo estoy intentando. Uy. Ey perra. Es más difícil que lo que pensé. Perdón. Ven acá. Uy. Jamás me decepcionarás. Podemos intentar mañana. Suena divino. Día 51 de alimentar a mi mascota gaviota. Perra. Me parte el corazón verlo en la lluvia. Dame comida. Espera un poco, volveré pronto. Dios, el púlpito está en descuento. Espero que no se escape. Tomaré una revista, para una sorpresa. Steven, ¿qué haces acá? Olí el pulpo desde el techo. Y muero por un pedazo. Lo cortaré. Uy. Púlpito fresco, para ti. Ojalá sea verdad. Fue hermoso. Me alegra que te guste. Lo amo. Divino. Atuncito. Es el mejor día. Y mejorará. ¿Qué puede ser mejor que esto? Apareciste en Cosmo. ¿Qué? Lo logramos. Muere. ¿Por qué lo hiciste? Vandalismo amigable. Muere. Qué descarado. Por los anteriores 52 días, he alimentado a mi mascota gaviota. Perra. Pero no hemos logrado hacer que entré a la casa. Incluso con un balcón hecho a mano. Sigue muy tímido, y lloré. Pero hoy tengo un nuevo plan. Uy. ¿Cuál es, perra? Acércate. Balcón más grande. Ya funciona. Qué emoción. Eso veo, y me da hambre. Come el salmón mejor. Wow. Tira. Hum. Sabe diferente. Sabe a un hogar. Siempre eres bienvenido. Gracias, perra. Dame. Qué divino. Estoy orgulloso. Ver tus rosaditas hacen que valieran los anteriores meses. Qué buen chico. Uy. Te amo, amigo. Voy a llorar. Perra. Día 53 de alimentar a mi mascota gaviota. Trae comida, perra. Sí, señor. Miraré qué hay. ¿Atún sabroso? Suena divino. Uy. Trae el balcón. Muévete un poco, amigo. Juguemos a esconderlo. No. Por favor. ¿Qué crees? Perdón. Muere. Ups. ¿Por qué, gaviota? Querías esconder el atún. No lo vuelvas a hacer, perra. Dame. Está más cómodo entrando. Mi amiguito es valiente. Y sus rosaditas están fuertes. Agua, por favor. Miremos si toma del recipiente. Qué lindo. Haz que llueva, bebé. ¿Por qué eliges violencia? Es divertido y sexy. Me tengo que ir. Tengo otra colonoscopia. Ya es la quinta. Día 54 de alimentar a mi mascota gaviota. Últimamente está un poco gordo, entonces vamos a empezar una nueva dieta. ¿Perdón? Solo por esta vez, estarás más fuerte. No. Si lo haces, te compro este regalo. Bueno. Comida de gato. Con proteína para sus rosaditas. Uy. ¿Qué diablos es eso? Galletas de gaviota. Las probaré. ¿La atrapas? ¿La atrapas? No. Muy secas. Toma agua. Mucho mejor. Terminaste. Muy secas. Listo para mi juguete. Todavía no, te lo doy cuando bajes unos kilos. Uy. Se ve triste. Iré a KFC. Día 55 de alimentar a mi mascota gaviota. Ey perra. Últimamente ha estado gordito, entonces seguiremos una dieta. Empezando con comida fresca, solo tengo que encontrar la sección de gaviotas. Gusanitos. Suena divino. ¿Le doy ropita? Por favor. Es pequeña, si sigues con la dieta. Bueno. Son desagradables. ¿Son gusanitos? Sí amigo. Delicioso. Te faltó una. Te tengo. Más por favor. Toma un poco, y te doy el postre. Dame. Sí. Te va bien en tu dieta. Tus rosaditas se ven muy saludables. Me encontré uno. Tíralo. Divino. Adiós amigo. Voy a ir a KFC. Qué descarado. Día 56 de alimentar a mi mascota gaviota. Ey perra. Hola amigo. Te traeré tu comida. Un rico cereal de gusanos. ¿Están frescos? Los hice yo. Dame. Rico y mojado. Me estás mojando. No me importa. Desagradito. Más por favor. Sabroso. Terminé. El día está caliente. Debes tener sed. Mucha. Divino. Moja tus rosaditas. Oh sí. Qué refrescante. Me gusta ayudarte amigo. Adiós perra. Voy a ir a pelear. Nadie se mete en mi techo. Vete cuervo. Qué territorial. Te entrené bien. Día 57 de alimentar a mi mascota gaviota. Ey perra. Hola amigo. Estaba en mi monociclo y decidí ir al mar para buscarle una concha o piedra cool. Basura. Ninguna es perfecta para mi amiguito y espero que nadie se robe mi transporte. Qué bonita. La llevaré a casa para él. Busqué por tres horas y solo encontré estas conchas y me da vergüenza mostrárselas. Espero que aprecie la intención. Alguien se robó el monociclo y me puse triste. Pero por lo menos tengo una mascota gaviota. Un regalo para mí. No cualquier regalo, es un regalo del océano. Están preciosas. La pondré en tu lugar favorito. La atesoraré para siempre. ¿Quieres gusanos? Uy. Divino. Te veo mañana. Adiós perra. Día 58 de alimentar a mi mascota gaviota. Ey perra. Hola hijo. Tus falanges se ven sabrosos. No son para comer. Ayer fuimos a la playa por un regalo para Steven. Una roca mascota, lo estoy probando para ver si la cuida. Amo a mi roca. Hora de ver si sigue ahí. Oh dios, me hace sentir orgulloso. Falanges. No. ¿Y el meñique? Seré gentil. Contrólate, este es el último día de tu dieta. Hay gusanitos. ¿Qué acelerado? Solo para las falanges. Te dije que no. Ups. ¿Descarado? Por lo menos soy inmune a la rabia de gaviota. No me arrepiento. Haces que todos los días sean peligrosos. Uy. Y emocionantes. Y vales mucho para mí. Eres mi único amigo. Voy a llorar. Perra. Día 59 de alimentar a mi mascota gaviota. Ey perra. Me preocupa un poco, hay mucho viento, y no he visto hoy. También la roca que le di hace dos días desapareció. Hoy es el último día de su dieta. Ha sido muy bueno, y solo me ha mordido una vez esta semana. Incluso fui a la tienda le compré el juguete que le prometí. ¿Por qué hizo la dieta? También su comida favorita. Chef Chef. Pero va una hora tarde, y no lo veo. Extraño a mi amigo. Llorón. Steven, estaba preocupado. Dame. Jugoso. ¿Quieres más? Por favor. Divino. Debo irme a proteger mis bebés. Espera, no olvides tu juguete. Se fue a proteger sus huevos. Lo guardaré. ¿Haces un buen trabajo? Quiero conocer tus bebés. Día 60 de alimentar a mi mascota gaviota. Ey perra. Hola hijo, ve a la otra ventana. Ya voy. Traeré comida. Atún sabroso. Atuncito. Sí amigo. Ven por un poco. ¿Puedes apagar la vela? Perdón por eso amigo. Olvide lo ansioso que te pones con el fuego. Malos recuerdos. Ya estás seguro. Todavía puedo escuchar los gritos. Pobrecito, come un poco de atún. Funciona. Qué feroz. Divino. Agüita. Por favor. ¿Quieres morder tu juguete? No. Más para mí. ¿Qué tal esa abuela? ¿Quieres hacer popó en ella, o voy y yo? Podemos hacerlo juntos. Sígueme perra. Espérame, ya estoy yendo. Día 61 de alimentar a mi mascota gaviota. Ey perra. Hola amigo. Uy. Come una entrada. Y agua, para limpiar el paladar. Limpio. Volveré pronto. Alguien te envió comida. Bien. No hagas popó en el televisión. Salmón, por favor. Solo lo mejor para mi gaviota. Y lo cortaron en pedacitos para él. Se ve rico. ¿Puedo probar? Claro. Buena atrapada. Sabe fresco. Prueba la piel. Aceitosa. Para humectar tus rodillas rosadas. Funciona. Divino. Perdón por no usar la plataforma. Estamos haciendo una nueva, que va de ventana a ventana, para que pueda caminar al otro lado. O si quiere, puede ver televisión. No puedo esperar. Te veo mañana joven. Adiós, perra. Alimentarte me hace el día. Día 62 de alimentar a mi mascota gaviota. Ey, perra. Hola, amigo. Por los anteriores dos meses, hemos intentado hacer que entré a la casa. Pero tristemente siempre termina fallando. O con rabia. Pero amo a mi amigo. Entonces no me rendiré. ¿Qué construyes? Un balconcito. ¿Demorará? Un poco. Chupa esto mientras esperas. El viejo se va. Uy. Y el nuevo llega. Es muy fuerte. Como un carro. Te entrené bien. Oh Dios. Lo está haciendo. Más por favor. Atrás. Divino. Podría llorar. Bien hecho Steven. Hiciste valer estos últimos 62 días. Creces muy rápido y atesoro cada día que pasamos juntos. Cállate, perra. Día 63 de alimentar a mi mascota gaviota. Nunca lo había visto sentado así. Estoy cansado. Mis rosaditas están sudadas. ¿Necesitas agua? Por favor. Aquí tienes amiguito. Hoy es un día especial. Tengo noticias. Qué emoción. Lo traeré con tu comida. Dame. Qué dulce. Prueba la cara. Estaba tierno. Listo para la sorpresa. Listo Calisto. Cómo te fue tan bien en la dieta y estás muy fuerte. Estás en la portada de la revista Salud para Gaviotas. Mira la página 69. Oh Dios. Son de verdad. 100% natural. Me enorgulleces. Esto merece más comida. Wow está acostado en Alventana. Listo para otra película. Que no se diga más. Divino. Buen trabajo. Me da paz cuando a Steven le va bien. Muere. Solo quiero que no sea violento. Dándole a mi gaviota un pequeño bocadillo. Se ve gruesa. Prepárate amigo. ¿Te gusta Steven? El sabor está bien. Pero la textura no. Se queda pegada en mi pico. Y me enoja. Tu paladar es sofisticado. Día 64 de alimentar a mi mascota gaviota. Mira esas plumitas moviéndose con el viento. Alimentame perra. Pondré la plataforma y traeré comida. Por favor rápido. Muero de hambre. Espera. Los gusanos no demoran. ¿Dijiste gusanos? Solo si te sientas y te comportas. Sentado. Eres astuto. Gusanitos por favor. Mira amiguito. Oh bebé. Se escapó. Que sabroso. Toma agua. Oh Dios. Gusanos. No te atrevas. Ya vengo. Hay que patear culos. Que intenso. Ey perra. Bien hecho. Toma el agua de la victoria. Divino. Me pondré los guantes para acariciarlo. Perdón. Mejor intento solo con los guantes. Dame. No creo que funcione. Usaría mis manos, pero parecen salchichas. Y algún día estarán dentro de mí. Sería mucha proteína. Pero las necesito para tocar el baño. Confórmate con gusanos. ¿Y tus piecitos? No es no Steven. Entonces voy por KFC. Que descarado. Te veo mañana. Día 65 de alimentar a mi mascota gaviota. Ey perra. Ya vuelvo. Traeré comida y guantes. Te quiero acariciar. Ni en tus sueños perra. Siempre sueño con eso. Necesito que la comida esté extra sabrosa. Para que no me coma los falanges otra vez. Llevaré los guantes mejor. Chef chef. Uy. Es hora del atún perra. Uy. Toma asiento. Que buen chico. Mereces atún. Contrólate. Haces un desastre. No me importa. Toma agua. Y traeré la plataforma. Permiso. ¿Está firme? Pruébalo. Es firme. Divino. Uy. Buen trabajo amigo. Espero que sean contra gaviota. Siéntate. Sé gentil. Como siempre. Bud. Es relajante. Estoy feliz. Puede que mañana me deje tocar sus rosaditas. Esas cuestan más. ¿Qué tal otra langosta? Por favor. Te veo mañana. Te amo amigo. Me llenas de felicidad. Día 66 de alimentar a mi mascota gaviota. Ey perra. Hola amigo. ¿Quieres comida? Por favor. Traeré tus favoritos. Y un poco de agua con gusanitos. Delicioso. Salta. Uy. Es hora de comer. Solo si te sientas y esperas como un buen chico. Listo. Los que se sientan reciben salmón. O no. Buen trabajo. No es mi culpa. Está mojado. También yo. Toma agua. Sin atún. Tus deseos son mis órdenes. No se te olvide. Qué divino. Tenemos un intruso. Una perra. Fue patético. Hora de tocar. Déjame ponerme cómodo. Traeré el guante. Estoy listo. Bup. Debo irme. Mis bebés me necesitan. Qué buen papa. Me enseñaste muy bien. Ya quiero ser un abuelito. Ayer después de alimentar a mi mascota gaviota. Ey perra. Lo vi volar a su nido. ¿A dónde sus bebés? Estoy orgulloso de mi amigo. Soy su papa. Perra. Ahora él es un papa. Los viste. Son muy pequeños. Estoy feliz por ti. Son mi todo. Igual que tú para mí. No lo pude haber hecho sin ti. Qué noche tan linda para bebés gaviota. ¿Quieres ser su abuelo? Me alegra que preguntes. Nada me haría más feliz. Hacemos un buen equipo. Todo lo que necesites, estaré para ti amigo. Por los últimos 67, he alimentado a mi mascota gaviota. Todos los días han sido divertidos. Y se volvió uno de los mejores amigos míos. Y como ya casi es el día 69. Le quiero dar algo para celebrar su número favorito. Pero para hacerlo necesito su ayuda. Ahora tenemos más de 3 suscriptores de YouTube. Incluso más de 5. ¿Podemos llegar a conseguir el playbutón de sus sueños? Podríamos montar vídeos más largos. Con los vídeos diarios como este. Aliméntame perra. Sí señor. Pez freso para el amigo. Uy. ¿Cómo se llama? David Schuimer. Hum. Duro y jugoso. Dame. Hum. Agüita. Divino. Ya vuelvo. Oh dios. Alguien está atacando el techo de Steven. Uy. Perdón por eso. Nadie se acerca a mis bebés. Tus instintos son muy puros. Eres un campeón. Día 67 de alimentar a mi mascota gaviota. Ey perra. Hola amigo. Llegó un paquete. Ya te lo quiero mostrar. Pero traeré los gusanos primero. Frescos y mojados. Cereal de gusanos. Solo para ti. Uy. Mastica un poco. Qué sabroso. Mira esto. Hay nueva mercancía. Con tu chaqueta de cuero. Manejando en el desierto. Viviendo el sueño. Verano divino 69. Es muy suave. Me veo cool. Lo haces muy fácil. Eres una estrella de rock. Mira esta otra. ¿Otra? Rosaditas en la espalda. Carita en el pecho. ¿Hay una para mí? Todavía no. No sabemos tu talla. Tus músculos crecen muy rápido. Pero seguiremos intentando. Me mojas los ojos, pero no me importa. Hora de partir. Hay que alimentar a los bebés. Es un buen papa. Míralos correr hacia él. Qué adorable. Estoy orgulloso de mi amigo. Puedo llorar, pero guardaré las lágrimas para los bebés. Día 68 de alimentar a mi mascota gaviota. Hace poco mi gordito se volvió un papá. Igual que yo. Perra. Entonces fui a la tienda a comprarle un regalito. Para felicitar a mi amigo. Y le voy a dar atuncito, su favorito. Métete en mí. Ven por el papi. Dame agua. Agua para un chico grande. Siéntate para comer, conoces la regla. Todo por el atún. Buen chico, come. Y come extra para los bebés. Serán tan fuertes. Como su papa. Lávate y te doy tu regalo. ¿Regalo? Un cosita para ti y los bebés. Para este bepapi 420 gracias por ser divino. No debiste. Haría lo que sea por ti. Una más por la suerte. Hora de irse. Los bebés me necesitan. Vete amiguito. Uy. Uy. Esto derrite mi corazón. No puedo esperar por el episodio 69. Día 69 de alimentar a mi mascota gaviota. No puedo creer lo lejos que hemos llegado. Cuando empezamos Steven era un bebé. Perra. Y yo no sabía ser papá. Pero ahora ya está grande y talentoso. Ya incluso es un papito. Crear esta serie me ha hecho feliz y estoy orgulloso. Entonces para celebrar su número favorito. Fui a comprar globos con la comida más sabrosa. Estará tan sorprendido. Los esconderé. Porque creo que los atacaría. Ey perra. Hola amigo. ¿Los globos son para mí? Sí, perra. Nunca me llames perra. Perdón. Perra. Estoy muy enojado. Prueba este. Te perdono. Tiene un poco en tu labio. Es un piercing. Se te ve muy bien. Atrapa. Bien hecho. Por favor con cuidado. Mejor. ¿Qué calor? Debes tener sed. Un poco. ¿Quieres más? Por favor. Oh Dios. Está sobre él. Idiota. Perdón. ¿Quieres que te toque? Un rapidín. La única manera que conozco. Salud amigo. Esto es por 69 días juntos. Y por los próximos 69. Hora de irse. ¿Me puedo quedar más? ¿Y los bebés? Les llevaré el salmón caído. Qué buen papa. Adiós perra. Uy. Papa. Hola bebés. Es hora de comer. Dane. Alimentar a Steven ha sido una de las mejores experiencias. Feliz día 69 para todo el mundo. Por los anteriores 70 días he alimentado a mi mascota gaviota. Hoy responderemos la pregunta más común. ¿Cómo diferencia a mi amigo de los demás? Uy. ¿No es obvio? Créeme, lo sé. Nadie se puede comparar. Quiero atún. Lárgate. No eres mi amiguito. Dame. Tengo hambre. Cállate perra. Yo no comparto. Perra. Ya vuelvo, no demoraré. Por favor no, ten piedad. Solo es una advertencia. Le mostraste quién manda. Haré lo que sea para proteger a mis bebés. Si todavía se lo preguntan, sé que es Steven porque tiene el corazón más grande de todos. Cállate perra. Y descarado. Día 70 de alimentar a mi mascota gaviota. Creo que es hora de limpiar la ventana, últimamente apesta mucho. Apestoso y delicioso. Toda la casa huele a atún. Con gusto. Perdón, pero hay que hacerlo. No, se ve perfecta para mí. No Steven, hay que limpiar. Tienes 10 segundos. ¿A dónde vas? A patear traseros. Oh Dios. Tiempo perra. Pero no pude comenzar. Ya perdiste. Ahora dame la toalla. Haces que esto sea más duro de lo necesario. Eso dijo ella. Estoy enojado, pero fue buena. Córrete por favor. Bueno. Buen chico. Solo tomará un segundo. Mentiras. Dame la toalla. ¿Para qué? Para mi colección. No, es de la mía. Es edición limitada. Sí. Pero nunca me la dejas usar. Pero igualmente te amo. Entonces toma atún. Dame. Sí. ¿Agüita? Por favor. Divino. Adiós amigo. Adiós perra. Ahora puedo limpiar en paz. Buen intento perra. No me puedes engañar. Dame toalla. Nunca. Dino otra vez y la robaré. Me asustas. Dame toalla perra. Día 71 de alimentar a mi mascota gaviota. Hace una semana les pedí ayuda para conseguirle a Steven. Perra. Su primer botón de Youtube. Y estoy emocionado de decirle a mi amiguito que lo logramos. ¿En serio? Solo han pasado unos días. Eres una super estrella. Lo hicimos juntos. Siéntate y te traigo comida. El atún me hace temblar. A mí también. Come bien, mi campeón. Deliciosamente mojado. Está caliente hoy. Mira sus pequeños shorts. Me sudaban las rodillas. Lavemoslas. Para enfriarlas. Divino. Puedo llevar atún para los bebés. Obvio. Mis nietos pueden tener todo lo que necesiten. Gracias perra. Uy. Perdón que no hayamos progresado tanto con sus habilidades. Pero primero la paternidad. Día 72 de alimentar a mi mascota gaviota. Despierta perra. Así es la rutina de nosotros de las mañanas. Empiezo despertándome a las 4 y 20 de la tarde. Duermo mucho porque mis jeans son muy cómodos. Me siento y sobo a Koda. Pero no mucho porque Steven se llena de celos y él me puede ver desde su nido. Perra. Que descarado. Me quito los jeans y los tiro en la cama para después. Ahora que estoy listo, abro la ventana para la hora del desayuno. Hora de desayunar. Le doy a Steven salmón y café para mi. Koda se pode celoso. Entonces le doy calabaza. Abre ya la ventana. Muero de hambre. También me da gusto verte. Salmón por favor. Si señor. Más. Deja de lamer la ventana. No. ¿Qué es eso en tu pico? Tuve otra colonoscopia. ¿Dando o recibiendo? Ambas. Bien. Por los anteriores 73 días he alimentado a mi mascota gaviota. Y hace 10 días su confianza aumentó, me dejó hacerle bupe en el pico. Fue muy emocionante. Perra. Pero desde eso, tuvo bebés y se está haciendo más distante. Sin mi bup diario mis manos quedan tristes. Pero igualmente hay que seguir intentando. Siempre. Uy. Siéntate hombrecito. Mira comida, para que no me comas las falanges. Ya veremos. ¿Podemos intentar un bup? Todavía no. ¿Por qué? Tengo hambre. Es divino. ¿Y ahora? No estoy seguro. Pequeño. Listo. Bup. Qué gentil. Siempre, eres mi amigo especial. Día 74 de alimentar a mi mascota gaviota. Hagamos un desayuno saludable. ¿Cómo así? Un poco de vegetales. Pedacito para cola. Hora de desvestir mi banano para meterlo en el recipiente, con cosas verdes y calabaza. Espero que le guste. Se ve saludable. Te hará grande y fuerte. ¿Qué tan fuerte? Unas mordidas de esto te darán rodillas grandes. Hará tu pico afilado. Dame. Dinos qué opinas. No sabe a nada. Pero es adictivo. Hoja dulce. Te estás comiendo todo. Necesito los músculos. Para proteger mis bebés. Come todo lo que quieras. Gracias perra. Esa agua es para mí. Siempre te hidrato amigo. Divino. Adiós perra. Te veo luego campeón. Ayer a las 4 y 20 de la mañana mi mascota gaviota me despertó. Despierta perra. Me metí en mis crocs, para saber que quería. Bien estás despierto. ¿Sabes qué hora es? Es la hora perfecta para banana. Miraré si hay. Qué suertudo. Hola banana. Qué limpio, tu pico es filoso. Lo afilé hace poco. Sí. Es divino. Parece cortada con cuchillo. Vete amigo, debo dormir más. No más banana. Si prometes no despertarme otra vez. No eres mi jefe perra. Hago lo que quiera. Qué descarado. Día 75 de alimentar a mi mascota gaviota. Juguemos a atrapar en el atardecer. Estoy muy listo. Usaremos su comida favorita. Oh dios, déjame probar. Wow, qué jugoso. Puse jugo extra en este. Dame. Oh no. Qué torpe perra. Perdón amigo, te compensaré con uno grande. Estoy sudando. Abre la ventana, por favor. Aléjate un poco y sube. Ey perra. Ey amigo. Come más. Qué atardecer tan bonito. Es hermoso. Estoy feliz de verlo contigo. Y que seamos amigos de atardecer. Te amo amigo. Siéntate. Quiero recordar esto para siempre. Mira el arco iris. No Steven. Esta noche ha sido muy especial. Nunca me sentí tan feliz. Cállate perra. En la noche a las 3 y 69 de la mañana mi gaviota mascota me despertó con muchos gritos. ¿Qué pasa amigo? ¿Tuviste otra pesadilla? Hubo una violación de seguridad. Por Dios. No otra vez el zorro. Ojalá solo esté pasando. Cállate perra. No lo escuches. Eso es todo. Hora de patear culo de zorro. Por favor con cuidado. Vete de acá perra. Muere. Steven le acaba de pegar en la cara. Y el zorro se va a los arbustos. ¿Me viste en acción? Estoy muy impresionado amigo. Fue fácil. Le mostraste quién es el jefe. Uy. Con estas patitas viene una gran responsabilidad. Gracias por proteger el vecindario. Comida por favor. Sabe extra de vino después de combatir el crimen. Toma un trago de la victoria. Y una rápida salpicada para limpiar esos gérmenes de zorro de tus patitas. Me siento limpio. Nos vemos luego. Lo encontraré. Y lo acabaré. Escríbeme si necesitas ayuda. Segui Ujitsu. Día 76 de alimentar a mi mascota gaviota. Entra amigo. Uy. ¿Qué comida tenemos hoy? Solo unos yumbos. ¿Camarones? Traje los más grandes que vi. Mmm. Divino. Siéntate para otro yumbos. Listo para el yumbos. En un segundo, quiero intentar un bub. Bub no es un yumbos. ¿Pequeño? No. Perdón amigo. ¿Es la primera vez que me muerde sin intentar herirme? Generalmente intenta matar. Pero hoy fue gentil y hace a mi mano feliz. Solo una advertencia. Me asustaste. Me excedí. Perdón amigo. Dame el resto y te perdono. Mmm. Mmm. Me parece justo. Te veo luego. Adiós perra. Día 77 de alimentar a mi mascota gaviota. Para el episodio de hoy solo quiero agradecerles el increíble apoyo que nos han dado a Steven y a mí. Ey perra. Ey amigo. En las últimas dos semanas pasamos de 5.000 suscriptores a 200.069. Eso fue ayer y ya tenemos otros 50.000. No hemos recibido el botón de plata, pero ya tenemos el doble de lo necesario. También conseguimos 2.5 millones en TikTok. Todo esto es muy loco, ustedes cambiaron mi vida. Y me siento bendecido de estar en donde estoy. Haciendo videitos cada día y pasando tiempo con mi amigo. Me aburro. Abre la ventana perra. ¿Dónde están tus modales? Uy. Comida por favor. Así está mejor. Perra. Los buenos reciben atún. He sido bueno. Eres mi campeón. El atún me hace feliz. Y me hace feliz hacerte feliz. Cállate perra. Día 78 de alimentar a mi mascota gaviota. Ey perra. Ey amigo. ¿Estás listo para desayunar? Por favor si papi. Que descarado, siéntate. Traeré la comida. Kiwi. Melón. Y un yumbo jugoso. Para mi gaviota yumbo. Añadiré agua, le gusta mojadas. Más fácil de masticar. Intenté poner la plataforma, pero era muy arriesgado. Había un carro abajo. Debo pensar en algo mejor. Rápido. Mi kiwi se enfría. Bien pensado. A nadie le gusta el kiwi frío. Tomaré eso. Oh no. Steven con cuidado. Cállate perra. Dáselo a papi. No. Si le cae al carro, jamás me recuperaré económicamente. No te atrevas. Dámelo, es mío. No lo es. Tengo factura. No volveré a caer en eso. Perra. No me escupas. No finjas que no te gustó. Día 79 de alimentar a mi mascota gaviota. Hoy es un día emocionante. Steven está en otra revista, y estoy orgulloso. Perra. Espera, ¿qué es eso? Es un regalo. Parece popito. Es popito. Solo no te pares en él. Ups. Qué asqueroso. No te acerques mucho, puedo oler tus rosaditas. Podemos cambiar de tema, me avergüenzas. No hay necesidad, yo me paro en popo todo el tiempo. Igual yo. Mira esto. Te pusieron en la página 69. Quisiera leerlo, pero se equivocaron en todo. Steven puede traducir. Ciertamente, soy bilingüe. Dice, por favor, déjame comer tus manos. Han pasado tres meses, no caeré en tus trucos. Por lo menos intenté. Come salmón. Sí, por favor. Eso tocó el punto. ¿Te lo ganaste? Irá bien junto a esta. Día 80 de alimentar a mi mascota gaviota. ¿Qué comida quieres hoy? Gusanitos, por favor. No creo que tenga, y la tienda más cerca está a 69 millas. ¿Qué tanto las quieres? Mucho. ¿Te ayudaré? No puedes comer basura como Glenn. También me gustan los gusanos. Cállate, te odio. Rápido perra. Corre. Seré rápido amigo. Uy. Correr es más divertido cuando es para ayudar a un amigo. 69 millas parecen mucho para correr por una gaviota. Uy. Pero para Steven fácilmente haría 420 millas. Para verlo sonreír. Lo logramos. Y solo estoy sudando mucho. No está mal para 69 millas. Ahora tengo que buscar la sección de gaviotas. Bingo. Y llevar gusanitos. Sus favoritas están agotadas, estas tienen que funcionar. Espero que no desarrolle un gusto por carne viva. ¿Dijiste carne viva? No. Dije Mel Gibson. Tengo gusanos. Y me mojaron. Ya comí. ¿Qué cosa? Pedí KFC. ¿Sabes lo que hice para conseguir esto? Las probaré. Las combiné con atún y manzana. El calcio debe ayudar a tu pico. Qué rico. Gusanudo. Describe el sabor. Carne viva. Es divino. No te acostumbres. Es solo por hoy. Gusanos. Vete perra. Deja de arruinar los gusanos de Steven. Perra. Ven amigo, aléjate de ese raro. Dame el recipiente. Steven no. Fue un regalo de mi tío Brillán. Perdón. Toma agua antes de irte. Ahora alimenta a los pequeños. Adiós perra. Míralo. Hola bebés. Perra. Se me salen las lágrimas. Es un buen papa. Ya quiero que los traiga a comer. Por favor ignoren mi tampón de nariz. Steven y yo peleamos ahora y él me pateó el trasero. Te lo ganaste perra. Verdad. Hoy probaremos un micrófono con gusanitos. ¿Gusanitos? Capturemos un buen ASMR. Estoy muy listo. O eso es todo. Te lo estás comiendo todo. Es divino. ¿Me la puedo quedar? No Steven. Perra. Mira lo que hiciste regaste todo. ¿Qué es esto? Es una grabadora de picos. Puede hablar si quieres, pero no te lo comas. Muere. Nunca me digas qué hacer. Qué poderoso. Desde que le di una banana mañanera a mi gaviota. Gracias perra. Él picotea mi ventana siempre a las 4.20 de la mañana. Nana por favor. Creí que no te gustaban mucho. La verdad no, pero son adictivas. Eres afortunado que estos shorts tienen un bolsillo para bananas. Qué gruesa. La robé del mercado solo para ti, y son jugosas. Tírala ya. O el potasio, va derecho a mi culasio. Se ve más fuerte y descarado que nunca. Eso intento. Y se nota. Más nana por favor. Después. Interrumpiste mi jiu-jitsu mañanero. Deja de practicar, nunca me vencerás. Estaba dándole su comida de la tarde, cuando Glenn decidió volver otra vez. Entonces les mostraré cómo lidiar con esta situación. Paso 1. Asegurarse que Steven esté lleno, esa es la prioridad. Gracias amigo. Con mucho gusto. Pero Glenn, es hora de que te vayas. Jódete. Oh Dios. Glenn, sacaré el palo. Repetir paso 1. Para darle celos a Glenn. ¿Quieres que pelee con él? Lo haré gratis. Me encantaría. Pero él tiene que aprender solo, que no lo queremos. Bueno. Wow. Saca ese trasero de este techo, y nunca vuelvas. Traeré amigos la próxima. Te invito a que intentes. Con patas como esas, y un pecho así, Steven te detendrá. Seré el guardián. Solo si vuelve. Que compañero tan leal. Los amigos protegen a los amigos. Día 81 de alimentar a mi mascota gaviota. Hey perra. Hola amigo. Acabas de alcanzar 500.000 suscriptores. Te traeré algo especial para celebrar. Pero lo quiero atrapar yo mismo esta vez. Por suerte vivo cerca al río Mississippi. Por favor no alimente las gaviotas, estas pueden volverse agresivas. Alguien debe estar celoso de la amistad de Steven y yo. Te amo amigo. No hay nada que no haría por él. Vamos a pelear. Digo a pescar. Que fácil, pequeño beso de pez, pequeño baile de pez. Y lo pongo en mi bolsillo. Hora de alimentar a mi amigo. Espero que aprecie que lo casé. Uy. Steven porque estás sucio. Es una mascarilla para piel grasosa. ¿Dónde la conseguiste? Es popito. Eres tan económico, traeré tu comida. Buen chico. Una buena trucha para un pequeño hombre. ¿Lo casaste tú? Se ve fresco. Puedes apostar. Los huesos son crujientes. Le encanta verme manejar su carne. Es emocionante. Muy tierno y fresco. Prueba este grandote. Qué grande. Te ves ridículo mojado. Cállate. Es divino. Es una pena que esté lloviendo, en este día especial. La verdad no importa. Muy cierto. Tomaría un día lluvioso contigo, y un día soleado solo. Siempre. Igual yo. Felicitaciones en medio millón, quiero ver los lugares a donde llegarás. Hacemos un buen equipo. Adiós perra. Adiós guerrero, te veo mañana con más comida. Día 82 de alimentar a mi mascota gaviota. Hola amigo. Hola perra. Siéntate y traeré los gusanos. Ricos y mojados, como le gusta. Ojalá esté mojado. Puede ser el juez. Se ve muy mojado. Gracias amigo, intento hacerlo bien. Qué sabroso. Rico. ¿Revisaste la puerta? ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Una sorpresita. Steven, sabes que no me gustan las sorpresas. Oh Dios. Recordó mi cumpleaños. Muchas gracias amigo. Lo infle yo mismo. Está perfecto. Abre la bolsa. Amo las bolsas, incluso tiene una letra A. Sabes que amo a Adam Sandler. Mira adentro. ¿Para qué es esto? Un anillo de compromiso. No Steven. ¿Cómo se metió en mi dedo? Magnetos. Encaja perfecto, y se siente especial. ¿Hay más gusanos? Siempre amigo. Y un poco más para los bebés. ¿Qué divino? Como estos últimos tres meses que pasamos juntos. Pero debes irte. Mis padres llegarán en cualquier momento. Y no saben de ti. Les dirás pronto. ¿Cierto? Definitivamente. Solo que no sé cómo decirles que eres una gaviota. Día 83 de alimentar a mi mascota gaviota. Hace unas semanas que no lo alimentamos desde la mano, y la última vez no nos fue bien. Volveremos a intentar, y lo llenaremos un poco antes para que no sea violento. Uy. Ey perra. Ey amigo, estás limpio hoy. Fui a la peluquería. ¿Te ves muy bien? ¿Listo para gusanos? Dame gusano. Primero parquea tus patitas. Sentándote como un buen chico. Sentado. El entrenamiento va bien. ¿Qué? No olvides tomar agua, estas son muy secas. Pero ricas. Rápido escóndelas. Siento peligro. Cuidado amigo. Nunca. Me pregunto que lo activó esta vez. Alguien se acercó a sus bebés. Muere. Tu valentía es inspiradora. No es mucho, había que hacerlo. Ahora gusanitos. Vienen gusanitos. Ahora sí. Hora de arriesgar la mano. Se ve bien. No dejo de vibrar. Divino. No me mordió. Pero sigo temblando. Puede ser impredecible. Muere. Pero por momento todo va bien. Buen trabajo amigo. Mis manos están felices cuando no las intentas comer. No te acostumbres, algún día las comeré. Que descarado, a veces me dan miedo. Hagamos otro ASMR de gaviota. Gusanos por favor. Ve por ellos. Vamos a ver. Yo. ¡Suscríbete! 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 Día 84 de alimentar a mi mascota gaviota Ayer no pude dormir Esta es la primera vez en meses que me despierto antes de las 4 y 20 pm. Estoy emocionado de darle a mi amigo algo especial. Unos jeans para dormir, sus rodillas se ven frías. Y siempre ha estado celoso de la comodidad de los jeans para dormir. Así que hicimos un propio par. Se va a ver muy cool y cómodo al mismo tiempo. Estoy muy emocionado por darle unos jeans a un pájaro. ¿Qué son esos? Una sorpresa para después. Los esconderé. ¿Qué acabas de esconder? Qué observador. Imagine que no viste. Y te daré comida. Sube y toma un poco de agua. ¿Tienes las rodillas sudadas? Un poco, pero quiero más. Hoy es tu día de suerte. ¿Comemos primero? Listo amigo. Nadie quiere tener hambre. Uno grande, ¿crees que puedes? Que he tragado más grandes. Igual yo. Que divino. ¿Estás listo para tus jeans? ¿Para mí? Sí amiguito. Espero que te queden. Tomé mis medidas y agregué un poco, porque eres más fuerte que yo. Muy cierto. Toma otro pedazo y te daré los jeans. Son perfectos. Estoy satisfecho del resultado, úsalos bien. Jeans. Espera. Son talla 36. ¿Cuál es el problema? ¿Me estás diciendo gordo? Jamás. Dame otra talla. Y no me insultes, ¿listo? No fue mi intención. Discúlpate y te dejo vivir. Perdón amigo, buscaré otros. Cuidado con eso. Adiós perra. Nunca estuve más decepcionado. Día 85 de alimentar a mi mascota gaviota. Ey perra. Hola amigo. Actualización de los bebés. Perdón. Comida primero. Y después sí. Ya mismo, no ataques por favor. Te traigo piel huesuda. Rosado. Rosado jugoso y huele muy mal. Ese fue yo. Me tiré uno. Igual yo. Los huesos son excelentes. Los hice yo. Toma un poco. Y miraremos los bebés. Los he mirado todos los días, volviéndose más grandes. Pronto aprenderán a volar. Como los vecinos de Steven que nacieron unos días antes y están progresando. Uy. Uy. No son los de Steven. Pero me siento orgulloso de verlos crecer. Consigue una vida perra. Que es la vida si no se comparte con alguien especial. Y eres lo más especial que conozco. Día 86 de alimentar a mi mascota gaviota. Hoy resolveremos la vieja pregunta. ¿Qué elegiría una gaviota? ¿Salmón o un iPhone 12 Pro? ¿Cuántas gigabytes? 420 gigabytes. 420 gigabytes. Te dejaré ver el salmón. Salmón. Pero Steven usas un Blackberry. No me importa. Salmón. Creo que le gusta más los Android. Divino. Probemos algo nuevo. ¿Podré confiar? Dame. No Steven. Sé cortés. Otra vez. Buen trabajo. La última vez me la robó. Ahora míralo, que cortés. Y como recompensa, te daré el iPhone. Ya lo había tomado. Pero si te estaba viendo. Steven. Atrapada perra. No estoy enojado. Fue increíble. Día 87 de alimentar a mi mascota gaviota. Hoy atraparemos algo elegante. Rápido por favor. Tengo hambre. ¿Lo intentaré? Me quedé despierto anoche investigando cómo cazar una langosta. Parece fácil, pero soy virgen de langosta. Entonces lo tengo que hacer bien. No quiero que mi amigo pase hambre. Si fallas te comeré. Listo. Confío en que funcionará. Traje mis férmonas de langosta para sacarlas del agua. Como un jugo para peces. Y con las férmonas las langostas vendrán. Hola bebé. Si está funcionando. Unos más para mojarlo. Oh sí. Perdón amigo, es una trampa. Pero agradezco tu servicio. Mi amiguito necesita proteína. Solo hay que ponerla un rato en el microondas. 4 minutos 20 debe ser suficiente. Le gustan término medio. Cocinado a la perfección y huele divino. Uy. ¿Por qué demoraste? Estaba cocinando algo sabroso. Pero si lo quieres debes caminar por la tabla. ¿Es seguro? Sí lo es. No estoy seguro. ¿Lo haces por langosta? Listo. Bien hecho. Ahora hacia atrás. Facilito. Es suficiente. Me pone nervioso, pero vale la pena para hacer que Steven camine dentro de la casa. Algún día caminará en esto y lo llevaré por la casa. Sería lo ideal, pero hay que entrenar mucho antes. Lo lograremos algún día. Y disfrutaremos todo el proceso. ¿Quieres masticar la garra? Siempre. Hermoso. Carne dulce. Divino. No Steven. Te amo. Día 88. Te alimentará mi mascota gaviota. Hoy es un episodio diferente. Mi papá le gusta hacer música y me sorprendió con una canción que hizo con Steven, sin decirme. Espero que te guste amigo. Steven tu voz es increíble. Me gustará. ¿Tienes tus airbox? Siempre. 3, 2, 1. Another, lesson, in survival. Feed me snackos now bitch. Here comes the snackos. I watch you sleeping, be afraid. Hey my little buddy, have I gained your trust. Hurry up bitch. Snackos. Tastes divine. Straight to my assium, so, divine, the potassium. To the left, and, right and center. My funky, sneaky pinkers. Right on, arrival. My funky, sneaky pinkers. Here comes the snackos. I love your cheeky, sneaky pinkers. Hey my little buddy, have I gained your trust. Hey little bitch, it's snacko time. Hey my little buddy, have I gained your trust. Hey little bitch, it's snacko time. Where's my wormies bitch? So cheeky. My sneaky pinkers, so slim, and oh so, deadly. Yo Steven fue hermoso. Y comiste desde mi mano sin morderme. Dame dos semanas y seré el nuevo post malone. Día 89 de alimentar a mi mascota gaviota. Esta ventana hay que limpiarla, pero será otro día. Hoy dejaremos que Steven decida si quiere cangrejo o atún. Oh dios, dijiste cangrejo. Oh no otra vez. Cuidado, Steven. Odio este techo. Es un poco resbaloso. Pero no te preocupes. Gracias perra. Entonces cual quieres. Es difícil, acércalas para ver. En cangrejo me llama, ¿qué opinas? Lo que sea que moje el tupico. Cangrejo. Excelente decisión. Volveré con tu comida. Mientras no estoy no hagas popó en el sofá. No me digas qué hacer. Sueno ocupado, si soy rápido, podría hacer popito. ¿Dijiste algo? Yo estaba cantando. Ya veo, no creí que cantaras. Abre grande amigo, es hora de cangrejo. Oh sí. Tómate tu tiempo, no estás masticando. No es necesario, es muy tierno. Se derrite en el pico. Tu paladar está bien educado. Hice un semestre en Francia. ¿Viste algo bueno? No, pero esto está divino. ¿Me das agua? Siempre amigo. Lo bebes te llaman. Un sorbo más. Dale. Upsi. ¿Estás orgulloso? El vaso era pesado. Fue impresionante. Alimenta a los niños. Adiós perra. Espero que no sepan que el cangrejo es de lata. Divino. No quiero parecer tacaño. Día noventa de alimentar a mi mascota gaviota. Hoy posiblemente se quiebre la ventana. Últimamente Steven se ve muy caliente, y no en el sentido sexy. Me he ejercitado. Tus bíceps son divinos. Pero hoy lidiaremos con el calor, con un jacuzzi. Espero que la ventana resista. La jugaremos seguro y la llenaremos hasta el 69%. ¿Has practicado nadando? Todos los días, mira. Uy, muchos desearían esa habilidad. Es cierto. Espero que funcione, sería emocionante ver a Steven nadar. Se supone que te metes acá. Necesito motivación. Para eso soy tu amigo. Mira los gusanos. Tú puedes. Uy. Increíble. Mira esas rosaditas. Es refrescante. Me alegra que lo disfrutes. Dame. Parece que algunas se escaparon. Qué divino. Déjame salir. No quiero que se me moje el pelo. Claro amigo. Toma más. Mete gusanos perra. Lo que sea para ti. Moja tu cabeza. Eso tocó el punto. Me alegra ayudar, pero es hora de ir a casa. No. Pero los bebés, te necesitan. Verdad. ¿Puedo volver más tarde? Siempre eres bienvenido. Bien. Adiós perra. Adiós amigo. Llenaré el jacuzzi para la próxima. Día 91 de alimentar a mi mascota gaviota. Hace un mes, teníamos 5 mil suscriptores. Y nuestro objetivo era conseguir 100 mil. Y conseguir el botón de plata de YouTube. Ahora tenemos más de 600 mil, antes de que llegara el botón. Steven y yo hemos soñado este día por mucho tiempo, y no puedo esperar para mostrárselo. Estará tan feliz. ¿Ya llegó? Sí señor. Muéstrame, oh Dios es brillante. Brilla por ti, mi super estrella. Muere. Es hora de comidita. Tíralas en el botón. Oh bebé. Puedo saborear los suscriptores. ¿A qué sabe? Es divino. Y dulce. Disfruta amigo. Te lo ganaste. Y me enorgulleces. Lo hicimos juntos. Ya casi llegamos a un millón. Día 92 de alimentar a mi mascota gaviota. Hoy hizo mucho calor y Steven lo sentía. Mira su lengüita. Le daré una bebida para enfriarlo. Hielo por favor. Claro amigo. Pero los derretiré antes, no quiero que te ahogues con un cubo. Pero ahogarse es divertido. Es cierto amigo. Sube y toma agüita. Y el ludo. Pero le faltan gusanos. Ya mismo, las tomé del congelador. Dame. Qué divino. Te ves más hidratado. E increíblemente fuerte. Mis piernas son más grandes que tu futuro. Eso me hiere. Hablaba con la verdad. Por eso duele, no puedo competir. Me debo ir. Parqué mal mi carro. Espero que llegue a tiempo, no puedo pagar otra multa. Todos los días a las 4, 20 de la mañana, mi mascota gaviota me despierta para comer. Hace 4 meses no duermo toda una noche. Ya sabes qué hacer, trae gusanos. No puedo seguir así. Tengo sueño. ¿Me escuchaste? Dije gusanos. No lo diré otra vez. Eres muy intenso. Abre la ventana. No me hagas usar violencia. Solo espera, traeré los gusanos. Las combiné con sobras de cangrejo. Combinado. Suena interesante. Es muy interesante. Rico. Y sabroso. Con un poco de divino. Unas escaparon, no se pueden esconder de mí. Parece que tienes esto bajo control. Koda y yo vamos a dormir. ¿Puedo ir yo también? Me encantaría, pero te comerías mi cara. Pero estarás dormido, no lo sentirás. No es no. Día 93 de alimentar a mi mascota gaviota. El episodio de hoy empezó en la playa. Cuando encontré un misterioso palo, después de mirarlo sabía que tenía mucho potencial, así que lo agarré y logré aprovechar los 12 años de escuela de carpintería. No puedo creer que las personas paguen por equipo de pesca, cuando uno mismo lo puede hacer. Ahora solo hay que naufragar y atraparle a Steven un poco de atún. Es muy práctico cuando ya viene en lata. Vamos a casa y démosle a mi amigo. El atún más fresco de su vida. Se ve bien fresco. Uy, ¿lo atrapaste tú mismo? Incluso hice la caña. Parece que la escuela de carpintería no fue un desperdicio. Valió cada momento para cazarte un regalo. Está fresco, escamoso, dulce y enlatado. Tu vocabulario está expandiéndose. He estado viendo a Gordon Ramsay. ¿Qué piensas? Apestoso. Estoy de acuerdo, apuesto a que no cambia sus medias. Pero sabe partir el salmón. ¿Quieres otro poco? Eso sería divino. Dale. Magnífico. Delicioso. Quiero hacer un bub sin guante. Puedes intentar. Debes dejar de intentar comértelas. Nunca. Algún día lo lograremos. No me rendiré. ¿Qué hora es? Son las 4.20. Debo irme, me pierdo a Gordon Ramsay. Disfruta amigo. Por los anteriores 94 días, he alimentado a mi mascota gaviota. Y acabo de ver algo muy cool. Espera, yo muevo mi botón de plata. Estaba mirando en la ventana, cuando vi a Steven en el parqueadero con uno de los bebés. Es la primera vez que no lo veo en el techo donde vive. Y nunca los había visto volar. Hasta hoy. Uy. Muy bien amiguito. Mis nietos están creciendo, y nos hace a Koda y a mi muy felices verlos volar. Por acá niños, les mostraré cómo hacer popó en abuelas. Yay. No puedo esperar para que todos hagamos popó como una familia feliz. Día 94 de alimentar a mi mascota gaviota. Hoy vamos a ver si Steven puede predecir el día que moriré, con la elección de su comida, en un vaso tenemos gusanos, y en el otro tenemos atún. Vamos a escribir 69 años en los gusanos, y en el atún 69 segundos. Hace mucho mi vida no dependía de una gaviota. Pero Steven y yo somos muy amigos. El camino ha sido muy largo. Mis patas tienen sueño. Con sueño pero sexy. Estás en lo correcto amigo. Sube. Uy. Y toma la decisión. Es atún. Pero Steven, creí que éramos cercanos. Gusanos. Oh Dios, ¿qué significa? Hay que esperar. Steven, esto no es un juego, es mi vida. Relájate. Es difícil cuando puedo estar cerca de morir. Piensa en los buenos tiempos que pasamos. Tiempos que atesoraré para siempre. Y si este es mi último día, me alegra que lo pasemos juntos. Siento lo mismo. Pasaron 69 segundos, y me siento vivo. Creo que tu reloj se adelantó. Tres, dos, uno. Ouch. Me morí. Ahora la mejor comida está lista. Mentira, no puedo morir. Día 95 de alimentar a mi mascota gaviota. Ayer llegamos a 69 mil suscriptores. Y para celebrar vamos a cazar un salmón. ¿Quieres agua antes de que me vaya? Preferiría hacer popó en ella. No te atrevas, sabes que es mi novia. ¿Y si lo hacemos los dos? Después, si te comportas. Uy. Come una entrada. Mmm. Rico. Disfruta mientras no estoy, traeré tu plato principal. Muere. Por eso no podemos tener cosas buenas. Cállate perra. Hace 4 años y 20 meses que no venía a este lago. Y todavía sabe a pipí. Pero de manera placentera. Busquemos carnada. Bingo, creo que lo encontré. Una banana suculenta, lo mejor para el salmón. Ahora hay que atrapar uno con los crocs. No debe ser muy difícil, sabemos lo irresistible que es el potasio. Uh. Banana ven con mama. No tan rápido salmón. Que grandote, Steven va a temblar. Uy. Alimentarlo es una aventura. Y no quiero que estos días terminen. Igual yo. Alístate, este será extra jugoso. Uy. Ey, amigo. Ey, perra. Se sienta sin tener que decirle, estoy feliz con el progreso. Uy, eso se ve jugoso. Está muy fresco. Mmm. Mmm. Divino. Me alegra que te guste. Dame más. ¿Listo para atrapar? Siempre. Ups. Eso no estuvo bien. Nos pasa a todos. Toma agua mejor. Mmm. Y limpiamos la ventana. Gracias por no hacer escándalo. Cuando quieras, perra. Te mataré. Día 96 de alimentar a mi mascota gaviota. Hoy me haré un tatuaje para mi pequeño amiguito. Para empezar, probablemente debería limpiar este lugar. Hoy es mi día de suerte, tengo mis shorts de jabón. Limpio y reluciente. Ningún germen sobrevivirá. Vamos a añadir a Steven a la lista de mis personas favoritas. Esa aguja se ve muy grande. Pero el dolor no es tan malo, cuando lo haces por tu amigo. Eres valiente. Es muy intenso. No puedo ver, da miedo. Steven no, no lo puedo hacer solo. Es cierto, me quedaré contigo hasta el final. Para siempre amigo, unos pinchazos más. Y estamos listos. Estoy feliz del resultado. Démosle a Steven unos gusanos con atún. Uy. Muéstrame la tinta. Tintudo. Muy tintudo. Hace muy cool tu rodilla. Y todo gracias a mi amiga Rosy. Ey perra, ¿puedo comérmela? Quizás otro día. Porque ya tenemos atún. Dame. Mmm. Dulce atún. Mmm. Disfruta. Salud por el episodio 96. Mmm. Salud perra. Ahora pon mi nombre en tu rodilla rosada. Lo hice hace unas semanas. No lo veo. Está en mis partes íntimas. Oh Dios. ¿Dolió? Mucho. Mmm. Pero valió la pena. Ahora vete. Adiós perra. Hora de otro tatuaje, pero más grande. Día 97 de alimentar a mi mascota gaviota. Ey perra. Los bebés de Steven han estado muy activos. Y me dan miedo. No mires abajo. Oh no bebé. La calle no es segura. Los dejo ser libres. Uy. Steven enseñales seguridad vial. Solo fue un bus. Casi me da un infarto. Tienes que invitarlos a la ventana. Mira el techo. No sé qué decir. Tienen hambre. Aliméntame perra. Qué descarado. Las palabras no describen lo orgulloso que estoy, de todo lo que hemos vivido y compartido con ustedes. Yo solo quiero la comida. Pero sin saber me has dado mucho más. Mmm. Ya vuelvo. Alguien se acercó mucho a los bebés y Steven fue a atacar. Nadie toca a nuestros bebés. ¿Dijiste nuestros bebés? Aparentemente. Mmm. Uy. Son preciosos. Basura. Hola bebés. Perra. Solo tienen semanas y son como su papa. Vamos bebés hora de hacer popo en abuelas. Divino. Voy a llorar. Es lo más tierno que he visto. Día 98 de alimentar a mi macota gaviota. Le iba a dar comida a Steven cuando vi que trajo a los bebés. Tenemos mucha hambre. Hay atún. ¿Atuncito? Solo para ti amiguito. Me reemplazaste. Para ti también Steven. Steven. Uy, qué mojado. Me toca. Dale. Come hijo. Mentira. Steven. Aprende a compartir. No quiero compartir. Yo tampoco. ¿Estás bien amigo? Me controlaré por unos segundos. Tu generosidad inspira. Divino. Más por favor. Estoy feliz de compartir con mis nietos. Crecen muy rápido y son muy fuertes. Como su papa. Gracias amigo. Sigan con cuidado. Los veo luego. Adiós perra. Acabamos de recibir un paquete. Es raro porque no he pedido nada. Ey perra. Es para mí. Mira la etiqueta. Steven te dije que no usaras mi tarjeta de crédito. Fue una pequeña compra. Me hubiera gustado que preguntaras. Nunca. Muéstrame mi celular. Si señor. Está bonito. Espera el salvapantallas. Wow. Es Gordon Ramsay. Sí. Cúbrelo en salmón. Qué buena idea. Espero que sepa más rico. Oh Gordon. Qué sabroso. Cuidado. Prendiste el vibrador. Por eso lo compré. Qué descarado. Debo irme perra. Alguien dejó torta. Jamás lograré llenarte. Siempre hay espacio para torta KFC. Estaba sacando a Koda para que haga pipí. Pero Steven apareció con ganas de pelear. Perra. Steven le tiene celos a Koda. Y lo quiere reemplazar como la mascota de la casa. Yo llegué primero. Él no puede hacer trucos. No lo escuches Koda. Creo que quiere entrar. Ey. Pez por favor. Listo. Pero pequeño. Son las 4.20 AM. Dame. Fue divino. Adiós perra. Por los anteriores 98 días he alimentado a mi mascota gaviota. Ey perra. Hoy le daremos un pez extra grande. Para ver si mastica o traga entero. Ten piedad. Silencio. Uy. Ven con mama. Oh. Qué grueso. Pero sabroso. Eso fue impresionante. He comido más grandes. Yo también. Por los anteriores 99 días he alimentado a mi mascota gaviota. Hoy tenemos una apestosa caballa lista para comer. Hay que agitarlo un poco para ver si está maduro. ¿Está maduro? Está perfecto. Y está lechudo y apestoso. Pero entonces tiraremos la leche por el baño antes de que la casa quede oliendo mal. Huele increíble. Y me da migraña. Bien. Ahora abre la ventana. Uy. Hola amigo. Ey perra. Déjame probar. No hasta que te parques. Parqueado. Estás muy cerca al borde. Córrete para poder comer. Dime qué hacer otra vez y te acabaré. Mira una mano rica. Para mí. Mentira. Oh dios es muy lechudo. Terminaste en dos segundos. Si sabes lo que haces, es suficiente. Muy cierto, incluso solo con uno. No te dejes llevar. Siempre toma un segundo extra para disfrutar. Me enseñas mucho. Me debo ir perra. Tengo odontología a las 7. No muerdas al odontólogo esta vez. No. Por favor. No. Si no lo muerdes te llevo a una colonoscopia. ¿Lo juras? Lo prometo. Listo, agéndala con Kev. Día 100 de alimentar a mi mascota gaviota. ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? Te dije que era con ropa formal. Dijiste que era opcional. Igualmente esperaba algo. Igualmente esperaba algo. Es difícil encontrar trajes en mi talla. No te preocupes, igual te ves muy bien. Igual tú. Ya vuelvo. Ya vuelvo, te daré comida elegante. Comenzando con unos yumbos. Con por caviar. Algo elegante para una gaviota elegante. Y huele divino. Es verdad. Steven, ¿qué haces? Tenía frío. Ahí es muy resbaloso. Muévete un poco. Y siéntate arriba. ¿Ese caviar es para mí? Sí lo es. Qué elegante. Las bolas se derriten en el pico. Tomaré esto. ¿Listo para el segundo plato? Muy listo. Le dije al pescador que lo cortara. Agregaré unas bolas. Me hace sudar. Casi tan rosado como tus piernas. Para nada. Puedes comer. O rosadito. Bolas. Estás terminando muy rápido. Volveré con otro. Pez grande para que se lo trague completo. Si acepta el reto. Siempre. Abre grande. Mmm. Grueso. Como nos gusta. Ahora sigue langosta. Métete dentro de mí. Qué tierno. Como tu traserito. Es bonito, ¿cierto? El más bonito. Ahora el postre es púlpito con nana. Con unas bolas. ¿Listo para tu postre? Sí, por favor. Disfruta amigo. Bolas de pulpo. Masticable pero divino. Coge las bolas. Cógelas bien. Te faltó una. La tengo. Toma agua. Papa. Hola bebé. Perra. Hoy ha sido muy especial. Hice popó. Apestoso. El púlpito fue poderoso. Ese es el precio del pulpo nana. No puedo creer que te tomaste 100 días para que hicieras popó en la ventana. Qué vergüenza. Iré a cambiarme la tanga. ¿Tanga? Creí que usabas calzoncillos. Pero es más aerodinámico. No puedo creer que te tomaste 100 días para que hicieras popó en la ventana.